Nos encontramos en las instalaciones de la tienda Shana, en el centro San Ignacio. Acompáñanos en lo que serán estas nuevas sesiones de fotos. Nos encontramos con la gerente de la tienda, Rudy González. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia hoy con esta foto. De verdad súper agradecida, súper emocionada, ya que esta nueva estrategia nos va a ayudar a que las personas conozcan nuestra marca, nuestros productos y de verdad súper súper contenta. Cuéntanos en qué están basadas los diseños de la tienda. Está basada en una tendencia urbana para personas jóvenes, a partir de los 18 años en adelante. Tienes mucha variedad de diseño, colores. ¿Alguna red social que quiera compartir con nosotros? Sí, en Instagram, Chana Shop Venezuela y la red Chana San Ignacio. Muchísimas gracias.